Gracias por preferirnos a las 11 de última hora en Englewood, Nueva Jersey. Las manifestaciones se salieron de control. Y a pesar del sólido lugar, y como ustedes lo dijeron, estas protestas iniciaron de manera pacífica, pero poco a poco empezaron a presentarse enfrentamientos entre los dos lados. Siete heridos fue el saldo del choque entre un auto y un autobús de la MTA en Brooklyn. El incidente ocurrió en la avenida N y la avenida McDonald, cuando un conductor intentaba huir de la policía. La fecha de las elecciones del año 2024 y la fecha ya pautada es el 4 de febrero. Pero desde ya, el consulado de ese país en Nueva Jersey está ultimando detalles para ese importante proceso. Iniciamos inmediato con noticia de última hora. Esta noche, en estos momentos, hay una cacería en busca de un sujeto que sembró el terror al desatar una masacre. Un hombre con arma larga abrió fuego en varios negocios, entre ellos una bolera y un bar de la ciudad de Lewinston en Maine. El joven levantó sus manos y el oficial Sepka lo tomó, mientras trabajadores de la construcción lo sostenían de sus piernas. Eran personas que simplemente estaban pasando por ahí y en vez de quedarse mirando, decidieron ayudarnos. Pues el muchacho podía ser que se quería vetar o se quería se oxidar. Los dos uniformados trabajan en el cuartel 108. Y esta heroica hazaña que acabamos de ver hace parte del trabajo diario que hacen los oficiales de policía de la Gran Manzana. Información desde Quintz, Carolina Ardila, Noticiero 47, Telemundo. El próximo domingo, aquí lo estamos viendo, poco a poco se acerca este sistema de baja presión, trayendo esta nubosidad al área y bueno, rompiendo ya el sistema de alta que tenemos en estos momentos. Los centígrados, esta es la temperatura, recuerda que la sensación térmica aún más baja, esto también a causa del viento. La california y los estados fronterizos, es que no todos los autos que circulan por sus calles están debidamente registrados. La nubosidad es de menos de un cuarto de milla y neblina es cuando podemos ver más allá del cuarto de milla. ¿Qué cuento de estos eventos? Si es que las temperaturas ideales para los mosquitos son entre los 50 noves. Buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos este domingo en su noticiero fin de semana. ¿Cuándo podría regresar la lluvia? Le cuento después de la panza. Quiero tener mundo 20 a las 6, inicia. Saluda con muchísimo gusto, como siempre, Melissa Sandoval. Esta tarde, autoridades en Oceanside investigan un accidente vial que terminó con la vida de una capa marina que se ha disipado bastante, así que ha resultado ser un día bastante agradable. De aquí, pequeños negocios, todos los detalles en minutos. Termino. Ahora la posibilidad de lluvia nos acompaña la advertencia por vientos rechados y descargas eléctricas. Los detalles en breve. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes. Espero que esté disfrutando de su domingo familiar. Los días de intenso calor se terminan y Connie Schulte nos trae noticias de... Sistema de tormenta, camino a California, nos regresa el frío, las nubes y la probabilidad de lluvia otra vez. Muy buenas tardes amigos, les saluda Mili Delgado. Es un placer como siempre estar con ustedes. A nuestra zona, incluyendo áreas del centro de la península. Jacksonville hasta allá de Daytona Beach y se extienden también hacia el norte de West Kilo, pero mañana viene lluvia hacia... Temperaturas preciosas, pero hay varias cosas y puntos que estamos vigilando para esta semana. El primero es regreso de la lluvia. Seguiendo como lucen las condiciones para los próximos días. Condiciones soleadas y más calurosas, especialmente para el día de hoy. ¡Cantante! Seguimos con más mañana a partir de las 4. Chao, nos vemos. ...de Telemundo 51. Muchísimas felicidades a Mailín, también a su esposo y a su pequeño hijo Marcel, que finalmente conoció a su hermanito. ¡Felicidades! Finalmente ya llegó. Así nos vamos. Gracias a todos. Regresamos mañana con más Noticias Telemundo a continuación. Muy buenas tardes y muchas gracias por tu preferencia. Comenzamos con esto, Benjamín. La Policía Metropolitana de Las Vegas está investigando la muerte de un niño de dos años que ha causado conmoción en todo el valle, lamentablemente. Y muchas gracias por acompañarnos. Esta noche la Policía Metropolitana de Las Vegas sigue buscando al sospechoso de asesinar a un indigente hoy a plena luz del día. El crimen provocó una fuerte movilización policíaca y esto es lo que se sabe hasta el momento. 35 a 90 grados es posible a través de nuestra tarde, así que si trabaja a la aire libre, vaya planificando temperaturas máximas para nuestra ciudad de Las Vegas. Por aquí, temperaturas elevadas. Como siempre, gracias por acompañarnos en esta edición de su noticiero Telemundo Las Vegas. Arrancamos con la información, Benjamín, y es que el Departamento de Policía del Distrito Escolar del Condado Clark dio a conocer el arresto de uno de sus señores. Te reencontraste con el cariño del público. Soy una ganadora. Lo único que no gané fue el dinero. No importa, el dinero lo hacemos. Es lo de menos, con mucho trabajo. Gracias por acompañarnos. Comenzamos de inmediato con la información con esto, Benjamín. Y es que se descifra el misterio. Pues tres hallazgos de rezos óseos en Lake Mead. Pues estamos con el presidente de la FIFA, Janín Fantino. Lo primero, presidente, muchísimas gracias por atendernos en un día tan especial como hoy. Quería saber cuál es el mayor reto a la hora de organizar un mundial en tres países diferentes. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí. Bueno, el mundial, este mundial, el mundial de 2026 va a ser un mundial muy especial. I remember when I was a little girl watching the 99 Women's World Cup team play and that just ignited me to dream bigger. Mark a very special milestone in the build-up to the greatest sporting event in 2026, the FIFA World Cup. Yes. Absolutely. All right, some facts. We said, incredibly unique location along with the Griffith Observatory and the City of Los Angeles Department of Recreation and Parks. Thank you to them. Yes, thank you, thank you. This is a great crowd. They're already applauding. Good, that's nice. And tonight is the night. The emblem for the 23rd edition of the most prestigious tournament in the whole world will be revealed. But first, let's turn back time and remember what was... It was arguably the greatest FIFA World Cup of all time, Qatar 2022. ...yajando en sentido contrario. Buenas noches y, por supuesto, gracias por sintonizarnos. Un gusto poder llegar a ustedes a esta hora e informarles. Vamos de inmediato... Buenas noches con una sorpresa... ...por la fiscal de los Estados Unidos para Massachusetts, Rachel Rawlings. Ella renuncia a su trabajo en medio de una investigación sobre ética. Buenas noches, Grace. Buenas noches, José. Y amigos, vamos a las informaciones. Tenemos que hacerlo con un robo armado, una persecución policial y arresto de tres sujetos. Vemos detrás de nosotros la escena. ...mira quién baila la revancha, Manny. Así es, Chiqui. La semana pasada nuestros jueces nos dieron una enorme sorpresa. Mira quién baila la revancha. Esta noche a las 7 por... ...que me han inspirado, que me han acompañado, que me han sostenido. En exclusiva, tuve el honor de entrevistar a Shakira luego de recibir el premio como mujer del año de Billboard y nos dio un mensaje muy contundente. Gracias de todos los soldados que nos han defendido en este hermoso país. Aquí estamos nosotros, mira, listos para entretenerlos. Estoy a diario, pero me encanta estar aquí y compartir. Y de verdad, pues este Memorial Day me encanta poder también, pues, conmemorar. Conmemorar y felicitar a todos aquellos que defienden a nuestro país. Pues, chicas, a tomar asiento porque hoy tenemos un show de lujo. Así que ustedes en casa, pónganse cómodos. Buen placer. Ella tiene la receta para espar mucho mejor. ¡Qué rico! ¡Miercolicos! ¡Eso! Llegó el frío de la semana, señoras y de esta mañana le damos la bienvenida. ¡Alcanza contra el mundo! ¡Mira, qué lindo el paso de luna! Para solamente nosotros, sino de todos los fanáticos de la música de Joan Sebastián. Así es, mi Carlitos. ¿Cómo no amar la música de Joan Sebastián? Así es, chiqui. Y ahora, a nosotros nos toca continuar porque el show tiene que continuar. Así que, de manera rápida y hasta furiosa, porque justamente la estrella que cierra esta primera ronda va a bailar una de las canciones de esa saga. Eso sí, antes veamos cómo se preparó Liz Vega. ¡Mi amor! Esta semana... ...la suerte del mundo, porque honestamente yo sí veo todo el esfuerzo que... Bueno, miren, te veía, ya ustedes saben, amar a la negra por acá, triste y con mucha alegría a la misma vez, porque desafortunadamente me despido de la competencia, como dije, no por mala bailarina, sino porque me lastimé. Y le tenía... ...porque era el primero con el tercero, pero la verdad es que a mí me terminan decepcionando. No acabo convenciendo. Y tienes razón, porque también si vemos la profundidad de las plantillas dicen, no, pues el clásico del norte debe ser espectacular y debe lucir y una vez más se quedó un poquito corto, a lo mejor, como bien dices Ana, en las expectativas. Ahora, el Tuca Ferretti, hay que hablar del Tuca Ferretti porque parece que ya encontró el once ideal y Cruz Azul se llevó el uno por cero también en esta jornada número dos. Le ganó al Atlético de San Luis, pero también una gran noche para Barovero, el pobre de San Luis que solo sigue, o sea, sumando malos resultados. ...de este lado de la pantalla, Stephanie Ochoa. Una propuesta bipartidista del Senado del país busca limitar la edad a la que los niños tienen acceso en las redes sociales. La muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez. Jasibe Pérez nos informa de que los acusan.